Desde la Asociación de Municipios de la Región del Catatumbo se adelantan diferentes gestiones en conjunto con los alcaldes de los municipios ante la pandemia mundial que se presenta. Pues ya empiezan a evidenciarse algunas dificultades que ellos están tratando de sortear con las medidas que ha expedido el Gobierno Nacional y el Gobierno Departamental para lograr ayudar a prevenir el contagio y en segundo lugar atender a la población que puede estar afectada por este contagio y por las consecuencias económicas y sociales que se pueden derivar de él. Como asociación hemos en este momento organizado tres líneas de trabajo muy importantes. La primera es articular con los alcaldes de la región y el alcalde de la ciudad de Ocaña para que haya una organización y un cronograma de abastecimiento por parte del mercado público para que los productores y los compradores en cada municipio puedan venir en unos horarios previamente determinados y de esta manera facilitar que la cadena de comercialización, de abastecimiento y de compra por parte de cada uno de los municipios se pueda desarrollar sin ningún traumatismo y de esta manera pues ellos puedan tener posibilidades de apoyar a sus comunidades en lo que van necesitando en relación a la canasta básica. Al mismo tiempo se busca un apoyo al hospital regional para estar prevenidos ante cualquier emergencia que se llegue a presentar. Hacer un análisis sobre la posibilidad de que los municipios apoyen al hospital Emiro Quintero Cañizares como el hospital regional, como el hospital donde se va a soportar la mayor parte de la atención médica y en esa medida los municipios, los señores alcaldes muy dispuestos a dar un aporte muy significativo para que se pueda atender esta crisis. A su vez se busca la dotación de elementos importantes para los puestos de salud de los municipios. La Colombia Transforma específicamente nos ha anunciado la posibilidad de ayudarnos con unas dotaciones a los puestos y centros de salud de cada una de las cabeceras municipales de todos los municipios de la región y igualmente con la cooperación sueca pues también estamos organizando un protocolo y una propuesta para el gobierno nacional para que desde la asociación se pueda acompañar todo el proceso de atención humanitaria a las comunidades que resultan más vulneradas con esta situación. De tal manera que estamos haciendo todos unos esfuerzos más encomunados, coordinados y articulados en la región para poder afrontar esta situación tanto en la dimensión de atención médica como en la dimensión de atención humanitaria. Todo con el fin de estar de la mano del campesinado frente a la emergencia sanitaria que se presenta actualmente en todo el mundo.